Banco Previa Tengo aliento y corazón Trato del aire, lo mejor Si causo daño, no es mi intención Quédeme, suavemente Soy un plato para ti Tómame, letramente No podrán cambiarme Si vos crees que soy culpable Que me mate Y si nadie puede O nadie Que me mate Que me muero De uno Si fuera por mí Maldición Que el resultado Sería peor Porque Mi posición Parte en ti Es igual que yo Soy un plato para ti Pase lo que pase No podrán cambiarme Pero yo Si supongo que yo soy culpable Si nadie puede perdonarme Que me mate Sé que me muero De dolor Vuelta 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 No hay vuelve Vuelta Vuelta No hay Vuelta Vuelta No hay Vuelta Si nadie puede perdonarme Que me maten, que me muero de dolor Los quiero mucho, gracias Por eso no es que yo soy culpable Que me maten, que me maten Si nadie puede perdonarme Que me tomen como ejemplo Que me guarden, que me muero Que me maten, que me muero de dolor